Oye bebé, esto no está en verdad, ¿está en verdad? Tú? Mira, no sé cómo ponerme, por favor. ¡Sálta ya, idiota! ¡Idiota! ¡Sálta ya! ¡Sálta ahí! ¡Sigue alegría, mujer! ¡Sigue alegría, que me tiene alta! ¿Qué luego sale nerviosa? ¡Si no hay que gritar! O sea, a mí me viene muy bien sentarme, me viene muy bien sentarme. Que llevo ahora, oye, venía de trabajar doce horas, venía de trabajar. Sí, trabajo seis, una jornada esta es de seis, reducida. Trabajo una jornada de seis, de promotora de Carrefour. ¿No vas a saber de qué? ¿No vas a saber de qué? No, ni me lo imagino, no sé. De promotora de condones. De condones. No me compran nada. Normal. No se me ocurra a mí imaginarme por qué. No tengo ni idea. Y luego, en las otras seis horas, estoy de... reparto un cambalache. ¡Oh! Voy con la moto, voy con la moto. Con la moto llevo el pañuelo blanco y llego siempre caliente todo, mira. Me dan unas propinas. Mira, aparte me miran así como raro, me miran raro. Norma, no sé por qué, no se me da a mí... Me dan unas propinas estupendas. Bueno. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es que no te veo nada. ¿Cómo voy a estar? Preñada. ¿Cómo quieres que esté? Deja la vista. Yo de verdad que no... Si no fuera por tu sabiduría, de verdad, de verdad. ¿Qué lees? Mi bebé, yo. ¡Ah! Tengo telva niños. Y luego tengo también mi embarazo y padres felices. ¿Y te enseñan algo ahí? Bueno, mira, aprendo un montón de... Esta no la leí a ahondar el pecho, ¿ves? Pues nada. ¿Qué hora es? Las once y media. Pues me toca tomar las pastillas, espera. Espera, que yo tengo que tomar pastillas porque... Esto lo saco todo de las revistas estas, ¿eh? ¡Ah! Tengo sin celulit. Ácido fólico. Espera, que tengo un montón. Tengo... Tengo hierro. Tengo no gasol. Tengo sin pedol. Tengo antiestriol. Tengo antiestriol. Esta. Y tengo vitamina C. Y... Y alguna más que me toca... Porque esto es interesantísimo, lo de la revista, ¿sí? Tienes que comprarte las pastillas. Sí, yo soy de la misma idea. Yo creo que los redactores de esa revista tienen una confusión pequeña y creen que la relación es inversamente proporcional. El aumento de estrógenos a volverte gilipollas. Mujer, no. Sí, es precioso. Está embarazado. Sí, ¿no? Es precioso, pero es tan bonito. Yo estoy súper emocionada porque, mira, todo el mundo se interesa por ti, además. Por ejemplo, mi jefe. Mi jefe, nada más que preguntarme cómo estoy. Porque... Y me dice, tú, cuando te encuentres mal, vete para casa. Porque no estoy asegurada. Y no sé por qué. Pero él me dice que me vaya para casa si estoy mal. Claro, claro. Es lo de siempre. No sé yo tampoco. Ay, de verdad. Y tu marido, el motero, ¿qué opina de que es embarazada? A ver, cuéntame. Bueno, pero no es motero. No es motero, ¿no? No, es motorista. A ver, va en moto, es motorista. Ay, de verdad. ¡No es lo mismo! No es lo mismo. No te está volviendo gilipollas, te lo digo. No es lo mismo ser chapero que ser chapista. No es lo mismo. No es lo mismo. El motorista. Ya. Está contento, está contento. Mmm... Él me dice que él me quiere dejar a mí... Que yo me... Yo se lo agradezco. Yo se lo agradezco porque... No, a veces pregunta si da patadas y tal, si le apuntaremos a Fubito. Le canta. ¡Oh! Esas cosas. Sí, ¿no? Sí. Y sí. Y, por ejemplo, pues... Bueno, en general está contento. Viene poco, pero está contento. Viene poco. Sí. Está bien. Joder, ¿a quién te tiene que hacer una para que le den bebé? ¿Quieres beber? Un whisky o algo. Un pide o algo, no sé. ¿Algún camarero? A todos a la vez, no, por Dios. No, pero pide por favor o algo, tío. ¿Por fa qué? Por... Por favor... A ver, le ponéis a... Le ponéis a esta chica que está embarazada, le ponéis un whisky. Por... O algo. Pronto. Ay, Dios, de verdad. Eh. A ver. Hola, cariño. Sí. Sí, 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 estoy en un sitio sanísimo. Nada, nada de humo, no. De hecho, mira, no te preocupes. Estoy en... Sí, aquí en una cafetería de espacio sin humo. Sí. Sí, sí, estoy soplando. Sí, las clases. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí que fui a clases. Sí, sí. Sí, mira lo que aprendí. ¿Tú fuiste a clase? Sí. Toma, sopla. Es que me tiene mi familia, me tiene quemada. Quemada me tiene mi familia, de verdad. Lo voy a agarrar la mano porque, como voy sola, dicen que nos... Que nos agarremos la mano. Yo me agarro igual. Ah, vale. Tanta mierda de esta que se toma, no me extraña. Mira, es que mi familia me tiene aburrida, aburrida. Mi marido me persigue todo el día. ¿Qué si necesito algo? ¿Qué si cari? Es que estás tan guapa embarazada. Es que de verdad, es que no sé qué. Ay, para arriba, para abajo. Bueno, anda con la foto de la ecografía, enseñándole mi útero a toda España. Yo estoy encantada, eh. Sí, sí. Bueno, después está mi suegra, que me tiene la habitación... La habitación entera. Sí, sí, tú sigue soplando, tú no te preocupes. Tiene la habitación toda llena de lacitos. Parece la habitación de Barbie princesa. Sí. Sí. De hecho, yo creo que a la niña, en cuanto nazca, le van a llamar mis lacitos ya. Directamente. Ay, qué cruz. Ay, ahora, ahora. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, yo también. Cuelga tú. Sí. Mucho. Bueno... ¿Cuánto? 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 No sabes cuánto. Ya te estoy echando de menos, fíjate. Sí, sí. Ay, no, 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 estoy bien, de verdad, no me he entrado la tos. No, 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 no me estoy resfriando ni nada. No, ya te digo, estoy en un sitio sano. Cuélga tú. Qué cuel... Qué cuelgues. Sí, sí. Ja, 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 ja. a tomar por culo está practicando para ser amable está practicando